¿Qué tal amigos? Les saluda Beatriz Calis y les doy la bienvenida a este show de ¿Quién es el Rey? ¿Quiénes son los mejores peleadores libra por libra del mundo? Un tema bastante polémico y complicado ya que obviamente hay mucho talento en el mundo del boxeo. Pero antes de hablar de este tema quiero darle la bienvenida a nuestros compañeros Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera y Lalo Camarena. Y hablando de los mejores libra por libra comencemos a hablar del monstruo Inoue de 31 años con un récord profesional invicto de 27 victorias, 24 por la vía del knockout. Viene de un knockout en el sexto asalto sobre el Luis Pantera Neri el 6 de mayo en Tokio, Japón y se informa que el campeón indiscutible de peso super gallo está considerando subir al peso pluma por un quinto cinturón. Ahora la pregunta es Juan Manuel, ¿merece y no va a estar en la lista de los mejores libra por libra? ¿Qué tal Beatriz? Marco Lalo, abrazo para los tres. Creo que sí, merece ser para mí el número uno. ¿Por qué por su actividad que ha tenido frente a los rivales que ha tenido nivel de oposición? Su última pelea fue contra el mexicano Luis Pantera Neri, noqueándolo en seis rounds, teniendo, aunque a pesar de que visitó la lona en el primer episodio con un golpe contundente del peleador mexicano, se repuso y de alguna forma noqueó a Pantera Neri, que sabemos que es un peleador duro, un peleador fuerte, con la misma pegada igual de la misma forma y creo que también hay que recordar, venció a Marlon Tapales, peleador filipino también duro y por supuesto a Stephen Fulton. Yo creo que hay que considerarlo y en mi humilde punto, en mi humilde opinión, el mejor libra por libra ahorita en este momento. Hola, ¿cómo estás Beatriz? Juan, Lalo Camarena, un fuerte abrazo a la distancia. Se empezaron a mover las fichas feamente o yo creo que bruscamente, ahora con lo que pasó en Arabia Saudita que Yusik le dio un tremendo peleón a Tyson Fury, pero en mi opinión personal creo que también colocaría como número uno del mundo a Inoue, primeramente por lo que ha hecho, porque le ha ganado a campeón tras campeón, cada vez que sube la división no hay un título interino, no hay un título vacante, lo ha hecho contra los campeones, los ha noqueado y ahora esa pelea que hizo en Japón contra Neri, yo creo que Neri, yo platiqué con él, tenía toda la confianza, decía, la gente no cree en mí Marco, pero lo va a ver, lo tuvo en la lona sí, pero le faltaron los recursos para finiquitar o a Inoue le sobraron las facultades para esperarse tranquilo, tomar aire, esperar los 10 segundos y se levantó. Hoy por hoy es el número uno del mundo, libra por libra, por la actividad que ha tenido, creo que de los campeones mundiales es la que más actividad, campeón de todos los títulos, yo creo que él debe de estar colocado efectivamente, es más, tanto así que debe ser número uno del mundo a que el tío Turki ya lo quiere llevar para Arabia Saudita. Con el gusto de saludarlo, sí, es el peleador con más actividad, de los top que hay en este momento, Inoue es el que hizo más peleas, ya referidas por Juan Manuel Márquez, tres peleas en un lapso de menos de un año y lo que le falta al 2024, entonces esta actividad me parece que le da un plus a este boxeador y luego pues ya entra el gusto de cada quien, la técnica en ataque, la técnica en defensa, la variedad de golpes, la elegancia, la espectacularidad y ahí pues ya cada quien tiene su punto de vista sobre las fortalezas que posee cualquiera de estos grandes, grandes boxeadores. Yo creo que históricamente se ha cometido una gran injusticia con los peleadores de de las divisiones pequeñas, ¿no? Desde mil novecientos veintiocho la historia marca que cada año se designa al mejor peleador libra por libra, desde mil novecientos veintiocho ha habido noventa y cinco designaciones, solamente un año no hubo designación en mil novecientos treinta y tres y normalmente los que los que están adelante son los pesos completos, treinta y dos veces ha sido el número uno del mundo el peso completo y pesos chiquitos realmente no los toman en cuenta, ¿no? Esto lo hacen en Estados Unidos, los cronistas a través de la revista The Ring y y por ejemplo el único pequeñito que fue número uno del mundo fue Michael Carvajal en mil novecientos noventa y tres peso mini mosca, Carlos Zárate, mexicano, peso gallo, mil novecientos setenta y siete, Salvador Sánchez, peso pluma, mil novecientos ochenta y uno, y pues ya cuesta trabajo encontrar Willy Pep, ¿no? Que fue campeón en mil novecientos cuarenta y cinco y y fue el número uno del mundo, y luego pues ya nos tenemos que ir peso ligero, súper ligero, y ascender, ¿no? De divisiones porque creo que no se le da mucho valor a las divisiones pequeñas, ¿no? Juan Manuel Márquez fue el mejor en dos mil doce, y el más pequeñito, digamos, recientemente designado mejor del mundo, fue Poli Ayala, en peso gallo, un boxeador que con todo el respeto, pues me parece que no lo hubiera merecido, le ganó barrera, le ganó el terrible, pero los cronistas estadounidenses que también creo que son muy parciales hacia los boxeadores de su país, lo definieron a él como el mejor boxeador en mil novecientos noventa y nueve, cuando barrera y morales en ese momento, pienso yo, eran superiores. Bueno, compañeros, todavía tenemos mucha tela por dónde cortar, así que vámonos a una pequeña pausa y regresamos con más en ¿Quién es el Rey? Y otro de los candidatos que tenemos en la lista del top 10 de los mejores Libra por Libra es obviamente el campeón de peso semipesado Dimitri Vivol, con un récord profesional invicto de 22 victorias con 11 por la vida del knockout, y obviamente tiene una victoria sobre Canelo en su currículum y debe pelear por el estatus indiscutible, solo si Arthur Beterbiev puede regresar de una ruptura en el menisco que afectó su pelea del primero de junio, posponiéndola hasta el fin de año o el 2025. Pero vamos a seguir hablando de los mejores y obviamente no podemos dejar mencionar a Terence Crawford de 36 años, invicto con 40 victorias, 31 por la vía del knockout, ex doble indiscutible, campeón indiscutible en peso Welter. ¿Qué opinamos de Terence Crawford como boxeador y en qué número lo pondrían en el mejor Libra por Libra? Juan Manuel. Beatriz, yo lo tengo como número dos, fue campeón indiscutido en la división de peso superligero, en la división de peso Welter, y ahora quiere hacer lo mismo en la división de peso super Welter, y lo tengo catalogado, ¿por qué? Por su forma de boxear, su forma de pelear, un peleador técnico, un peleador que tiene estrategias, varias estrategias sobre el RIT, cuando no le resulta la guardia zurda, regresa a la derecha y viceversa, un peleador que también tiene mucha inteligencia, un peleador que boxea muy bien al contragolpe, que tira combinaciones de golpes, y es un peleador prácticamente completo, por eso es que yo lo tengo como número dos de los mejores Libra por Libra de mí. Yo creo que sí, Terence Crawford se lo ha ganado, se lo ha ganado por arriba del Juega, te lo demostrándolo muy bien, yo en esta ocasión creo que Dimitri Vivol le ganó a Canelo, pero perdió con la afición, porque si le ganas al número uno del mundo, inmediatamente uno como aficionado piensas que lo pondría como el número uno del mundo Libra por Libra, no fue así, lo mandaron hasta el seis o hasta el siete y realmente no le han dado el reconocimiento que debe de ser cuando le ganas al mejor del mundo Libra por Libra, estaba colocado Saúl Canelo Álvarez el número uno del mundo, le ganó Dimitri Vivol y lo aventaron a la cola, yo creo que en esta ocasión sí pongo a Terence Crawford por todo lo que ha pasado, por lo que ha venido haciendo el número dos, pero Dimitri Vivol tendrá que ocupar ese lugar y pelearse el Valtú por tú, no por lo que ha hecho o por lo poco, por lo mucho, pero sí por haberle ganado al número uno del mundo Libra por Libra en su momento. Es un boxeador muy completo Terence Crawford en ataque, en defensa, tiene un distintivo que me parece en ese renglón superaría Inoue que yo lo veo más elegante en su boxeo, es un peleador que raya en la perfección, los movimientos son simétricos, bien coordinados, los brazos, las piernas, se ve una elegancia pero acompañada de eficacia, de puntería y de una clase extraordinaria. El gran problema de Crawford es que pelea muy esporádicamente, tiene una pelea en el dos mil veintitrés nada más, una gran pelea, claro, le ganó a Errol Spence y se constituyó como el mejor en la división de los welters dándole una paliza, no le ganó ni un round prácticamente Errol Spence, lo noqueó y brilló con luz propia pero pelea muy poco y creo que para definir al número uno pues hay que estar más activo, no se puede con una nada más cuando tienes enfrente a rivales de gran calidad igual que Crawford, que pelean más seguido, yo lo tengo como número tres a Crawford, me parece de toda esta lista el boxeador más elegante pero no lo veo tan espectacular como Inoue, no lo veo tan espectacular como Usyk, entonces yo lo tengo en el número tres. Bueno, el 3 de agosto casualmente va a tener una pelea en las 154 libras contra Israel Madrimov, si gana este duelo, ¿podrá subir en la lista de los top 10 Juan Manuel? Hay que esperar, mira, Madrimov es un peleador que a nivel amateur tiene una gran experiencia, es un peleador que a nivel profesional es el campeón del mundo, pero a nivel profesional no tiene peleas con rivales de renombre, no tiene peleas con rivales que sean fuertes, que poderlo catalogar, que posiblemente pueda ser una pelea difícil para Terrence Crawford, pero es campeón del mundo y al final de cuentas tiene la oportunidad en este caso Terrence Crawford y vamos a ver si le gana, yo creo que Terrence Crawford va a ganar, se va a coronar como campeón mundial en la división de peso Super Welter, pero creo que Madrimov tiene que poner toda la experiencia, tiene que poner todo el boxeo porque creo que Terrence Crawford es ahorita, como lo estaba comentando, en mi humilde punto de vista número dos y la ha ganado a todos, peleador unificado en la división del peso Super Ligero, Welter, y quiere hacer lo mismo en esa división donde va a enfrentar a Madrimov. Y claro que lo puede hacer, claro que lo puede hacer, efectivamente, echarle un vistazo a Madrimov, en sus rivales no tiene de nombre, no tiene alguien que diga, ah caray, este me está causando un poquito de inquietud, yo creo que no, Terrence Crawford tiene todo lo necesario para poderlo hacer, las cualidades, voltearse de zurdo, poderle cambiar al rival el tren de pelea, vamos a ver la pegada en ese caso, qué tal, si sube o si se queda en la forma que tiene, pero el rival, lo vuelvo a repetir, no hay rival fácil, menos siendo campeón del mundo, pero viendo el récord, creo que no habría pendiente para que tenga una noche completa para Terrence Crawford. Sí, a ver cómo le gana, si brilla, si luce, si es espectacular, si muestra esa elegancia de su boxeo, pues claro que le puede pelear a cualquiera, y en este caso, Usyk e Inouye, pues estaría más difícil saber quién es el número uno, si Crawford lograra un triunfo extraordinario el próximo mes de agosto, yo creo que no hay duda, y en el orden que le pongamos, creo que sí nos vamos a poner de acuerdo, a lo mejor no en el uno, dos y tres, en ese orden consecutivo, pero que son los tres mejores, yo creo que en este momento no hay la menor duda, yo a Usyk le doy un gran mérito, y ya hablaremos de él en específico, por la diferencia de peso que le da a sus rivales, les concede demasiada diferencia por lo que marca la categoría de los mastodontes, pero claro que una victoria de Crawford con la clase que tiene, nos la va a poner todavía más difícil. Bueno, como dije anteriormente, definitivamente hay mucha tela por donde cortar, así que vamos a una pequeña pausa y regresamos con quién es el rey. Miércoles de boxeo en Provox TV este 5 de junio, en la pelea estelar, el noqueador ruso Ratcha Putaev contra el argentino Guido Emanuel Ram, peso Welter, 10 episodios. Provox TV, tu canal de boxeo. Y también en esta lista de los mejores 10 libras por libras tenemos obviamente a Gervonta Tank Davis, que el original de Baltimore Maryland de 28 años debutó profesionalmente en 2013, y desde entonces lo más impresionante que tiene Tank Davis es su efectividad en el knockout, con un récord profesional de 28 victorias invicto completamente, así que obviamente merece estar también en el top 10, pero ¿para qué seguir hablando sin mencionar a Usyk y a Fury? Que después del triunfo que tuvieron este fin de semana pasado por decisión dividida, definitivamente el campeón indiscutible de peso pesado lo eleva al número uno de libra por libra. Y quiero oír las opiniones de Juan Manuel acerca de esto. ¿Qué opinas de esto, Juan Manuel? Beatriz, creo que sí, le ganó a uno de los mejores también en la división de peso completo y a uno de los mejores clasificados libra por libra, Alexander Usyk. Pero creo que aquí hay que ver la actividad, hay que ver, no estoy diciendo el nivel de oposición, creo que Usyk enfrentó a lo mejor que es Taxon Fury, pero en este caso, no, y no, güey. Ya te dije, ya te mencioné los nombres que enfrentó Tapales, Nery, Stephen Fulton, en un corto tiempo, pero hay que verlo, hay que verlo a ver también, hay que decirlo, compañeros, también hay que esperar la pelea entre Atur, Beterviev y Dimitri Vivol, que llegase a ganar, también a mi punto de vista sería de los primeros, no sé si el uno, el dos o el tres, pero estaría de los primeros, libra por libra del mundo. Si veo alguna, se están moviendo las barajas rápidamente, de una forma impresionante, los peleadores estamos viendo. Yo creo que Usyk, aparte, nos puso un mensaje a todo mundo, demostrando que el día del pesaje le llevaban, creo que 39 libras, no sé cuánto le llevaban el siguiente día, pues demostró que así con ese tonelaje, que si no poner nada de reglas, nada de nada, fue y lo ganó, es más, estuvo a punto de noquearlo, por ahí se estaba mencionado en la nave saudita, que el refere había dado más tiempo a Tyson Fury, la forma en que cuando se estaba cayendo, que se estaba yendo, que si sí, que si no, que si no hubiera podido hacer un noqueo para Usyk, en el cual me queda completamente mis respetos, un guerrerazo arriba del ring, se rifó a lo más que se puede dar, y lo más importante de todo, le toleró todas las libras que tuviera arriba, todas, 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 lo que haya pesado el siguiente día de la pelea, se lo toleró, le metió presión, le metió sus golpes, se levantó con el triunfo, y hoy por hoy es el mejor boxeador de los peos completos, indisputables, digo, de hecho, pues vienen de también dos victorias contra Antonio y Joshua, así es que está bien complicado, se empiezan a mover las barajas en los número uno del mundo, libra por libra. Sí, una victoria inobjetable, que coincidíamos en el análisis, ¿verdad?, al momento de que termina la pelea, con Juan Manuel Márquez y con Ricardo Celis, que la victoria debió haber sido unánime, que Usyk dominó y sobre todo la segunda mitad de la pelea dominó claramente a su adversario, y que la actuación del referee Mark Nelson fue errónea, porque no debió contarle de pie, porque eso de que se sentó en la cuerda, esas reglas que están inventando o que interpretan mal los referees, van en contra del boxeo, la regla es muy clara, se considera caída y hay cuenta de protección cuando un peleador toca la lona con cualquier parte del cuerpo que no sean las plantas de los pies, y este no fue el caso, Tyson Fury no tocó la lona con cualquier otra parte del cuerpo que no sean sus plantas de los pies, entonces sí creo que es inobjetable, la gran diferencia de peso, la supo sacar a favor de él, no fue un rival que por su peso le generara tantas dificultades, sí hubo muchos golpes fuertes de Fury, le lastimó la mandíbula, ya mostró en sus redes sociales cómo quedó el rostro, muy dañado, está castigado, claro, por los golpes de un rival de mucha, mucha talla, pero para mí el gran mensaje de esto es que el boxeo científico, la técnica superó a la fuerza y ese es el gran mérito de Oleksandr Usyk. Bueno, es campeón indiscutible en peso completo y peso crucero, o sea, eso es algo muy importante y muy de verdad llama mucho la atención y merece definitivamente estar en el top 10. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en ¿Quién es el Rey? Y no podemos hacer este show sin obviamente mencionar al tapatío Canelo Álvarez de 34 años que se mantiene como campeón indiscutible de peso super mediano, ilusión muy fuerte al derribar al entonces invicto Jaime Munguía de 27 años un par de semanas atrás con un récord profesional de 61 victorias, dos derrotas y dos empates, definitivamente Saúl Canelo Álvarez merece estar en la lista del top 10. Pero bueno, ya que estamos hablando de todos estos boxeadores con tanto talento, mejores libras por libras, voy a preguntarte Juan Manuel, en tu lista de los mejores, el top 10, ¿Quién sería el Rey? Y dame los 10 mejores boxeadores libra por libra en tu lista. Para mí el Rey en la actualidad ahorita es Naoyenowé, tengo número 2 a Terrence Craport, número 3 a Oleksandr Usyk, 4 a Dimitri Vivol, 5 a Basil Omanchenko, 6 a Tuve Terbiev, 7 a Yerbonta Davis, 8 a Saúl Canelo Álvarez, 9 a Jesse Rodríguez, y número 10 a Takuma Inogüe, y me gustaría también meter en número 10 a David Benavides, debería también estar ahí clasificado. Señor Alguna, sí, efectivamente, yo mi lista, más de que por ahí poner un tombaburros, porque me conecté en mi teléfono, pero por ahí más o menos está similar, tengo como número 1 a Inoé, yo creo que es el mejor boxeador por lo espectacular, por la forma en como le ha peleado a los boxeadores, no recuerdo bien si puse a Usyk o puse a Inoé, Usyk creo que lo pongo en número 2 por la forma en como ganó, por venir de pegarle al mejor peso completo, a Teres Crepo lo pongo en número 3 por tener poca actividad, Dimitri Vivón lo pongo en número 4, porque siento que él le afectó haberle ganado a Saúl Canelo Álvarez, y me lo echaron para abajo, a Basil Lomachenko lo pongo en eso, porque viene de ganarle, bueno, le ganaron, levantaron la mano en la penúltima pelea, pero después de eso vino a coronarse campeón mundial, Saúl Canelo Álvarez lo pongo abajo de Lomachenko, porque sí, viene de ganarle, claro que sí a Jaime Munguía, pero los nombres hacen que te pongan como número del mundo, libra por libra, Ator Vettervio también, yo creo que por las capacidades que él tiene, por la forma en que noquea, desgraciadamente se fue a una lesión, Yerbonta Davis como número 8, en el cual creo que está bien, porque también ha hecho unas pausas muy grandes, Jesse Rodríguez está dando mucho de qué hablar, va a pelear contra nuestro peleador mexicano, el Gallo Estrada, vamos a ver de ahí qué se define, junto a Nakati, perdónenme, pero sí, se me fue la onda, lo borraría, y yo pondría ahí a Jesse Benavides, porque hoy por hoy está siendo colocado como que, qué está pasando, por qué no le quieren pelear, qué está pasando con él, entonces lo pondría como número 10, ahí nada más haría ese pequeño cambio. Y cuesta trabajo, ¿no? Hacer una lista, reducirla a 10, porque hay muy buenos boxeadores, yo tengo como número 1, Anaoya Inogo, el japonés, el monstruo, para mí es el mejor hoy, libra por libra, premio a su carrera, su actualidad, premio a las divisiones pequeñas, Alexander Usyk, en segundo lugar, Terence Crawford, ya hablamos mucho, Lomachenko, es un histórico, está en gran momento, el tiempo no pasa por él, cada vez está mejor, dio una gran exhibición contra Cambosos, luego Vivol, enseguida Beterbiev, Yerbonta Davis, que ha tenido buenas actuaciones, ¿no? Después de que no se vio tan sólido, cuando venció al Pitbull, luego el mexicano Saúl Álvarez, solamente un mexicano en esta lista, Jesse Rodríguez, el BAM, y Takuma Inoue, que también hay que darle premio al boxeo japonés, que hoy vive un estupendo momento, podría ser Nakatani, podría ser cualquiera de los campeones que hoy tiene Japón, que es una potencia, y esto pues simplemente nos demuestra que el boxeo vive hoy un estupendo momento, y que seguimos queriendo ver las mejores peleas, los mejores contra los mejores. Bueno, definitivamente cada uno de ustedes tiene la lista muy similar, y quiero empezar contigo Juan Manuel, de todos los boxeadores que tienes en la lista, ¿cuál de ellos crees que puede hacer un salto en este top 10? Mira, ahorita, como les estaba comentando compañeros, la pelea de Dimitri Vivolve Terdieu, yo creo que el que ganara en esa pelea, puede subir al número 2, o al número 3, o al número 1, ¿por qué no decirlo? ¿no? Los monstruos de la división de las 175 libras, los mejores que hay ahorita, y creo que el que llegase a ganar, entraría entre los primeros, los primeros 2 o 3, de los mejores libra por libra, y por qué también hay que esperar que lo que le depara a Yermonta Davis, que lo que viene, ya la pelea está en puerta, la que le estoy comentando, de las 175 libras, y eso es importante, esperar quien llegase a ganar, para poderlo meter, dentro de los primeros, entre los primeros 2 o 3, libra por libra, y por qué no decirlo, número 1. Sí, 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 se está moviendo todo, vamos a ver qué pasa, pero, este, Yermonta Davis, yo creo que, habría que verlo pelear contra, Lomachenko, vamos a ver qué pasa, ahí se podría colocar, como los mejores del mundo, libra por libra, están entrando en la nueva división, 135 libras, acaba de ganar, Dimitri Vivolve, ahí lo estamos viendo, yo creo que esa pelea, para mí, el ganador, sí se colocaría, como entre el 3 o el 4, y también, en la revancha, si se diera la revancha, en octubre, como aparentemente, está pactada, entre Tyson Fury, y Oleksandr Usyk, si ganara Usyk, y lo hiciera, de manera contundente, pues a lo mejor, trepa, al número 1 del mundo, y lograría, lo que no ha podido, conseguir el peso completo, el peso completo, no es el mejor del mundo, desde 1929, con Iván de Holifield, injustamente, no le dieron, mucho premio, a Clisco, pero así, en el dato duro, desde 97, un peso completo, no es considerado, después de un año, el mejor, por libra, por libra, Bueno compañeros, muchísimas gracias, por acompañarme, en este segmento, de quien es el rey, y nos vamos, porque definitivamente, hay mucha tela, por donde cortar, pero no tenemos, suficiente tiempo, así que, muchísimas gracias, y los esperamos, próximamente, en quien es el rey, y soy Beatriz Calis, para ProVox TV.